Bueno chicos, estamos en Vista Alegre y vamos a retar a Malaguti. Va a ser un reto diferente, no el de los palos. Vamos a hacer el típico este de abrir las piernas y a distintas distancias pues invitar a ver quién pasa más pelotas. Porque hay varias, o sea, como siempre no os lo puedo poner fácil. Y a ver quién pasa más pelotas en cada una de las rondas. Vale, rey. Venga, ¿quién empieza? Tú, vendo. La redonda son los más cóciles, ¿eh? Venga, 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 venga. Vada, venga. Vada, vada, vada. Bien, J. Venga. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 1 ¡Ah! Bueno, la primera competencia, la primera ganadora. Ya he dejado, ¿eh? Ya he dejado. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ah! Yo lo he visto de cheato, de que conozca. ¡Hombre! 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 Te cambio la victoria de tuyo por... ...no, me lo ha hecho. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡No puede! ¡Que le aparo para el pablo! ¡Nooo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ese espalda! Bueno, nada, está bien. Me ha dejado a mal. Ni siquiera que ha grabado. A mi, por el mañana. Y volviendo de molado. Bueno, Maraguti salió un poco escaldado del otro red. Entonces, me ha pedido la revancha al de palos. A ver qué tal sale. Y, bueno, esta vez empiezas tú. No me ha salido bien en ese momento. Dejando empezar a vosotros, pero... Me arriesgo, me arriesgo. O sea... Bueno, ya os sabe la parte. Palo 5 puntos, escuadra 15 y... Larguero 10. Vale. Bien. 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 Bon. Bueno, si fallo esa ya, que es la mía, ya poco voy a hacer. ¿Qué fue esa escuadra? 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 ¿Qué fue esa escuadra?